Amigos de la Mechita espero que todos se encuentren muy bien los saluda como siempre su amigo Jairo Larte en este su canal con toda la información y los premios de la América de Cali si no te quieres perder esto una vez ahí en Youtube suscríbete, activa la campanita para que te lleguen nuestras notificaciones déjanos tu like como buen mechitero que eres me gusta de una vez en este video así nos apoyas, comparte el video comparte el canal en tus redes y sigue las nuestras el grupo y la página de la Mechita América de Cali en Facebook Twitter y el Instagram la Mechita 1979 ¡Ay, ay, 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 ay! Nuevo fichaje para el América lo vimos acá hace ya bastante tiempo algunos nos dijeron no, pero que es eso como así, eso no es y hoy se confirma antes de empezar con la información porque les voy a contar todo acerca de este nuevo fichaje daticos interesantes un feliz año para ustedes para todas sus familias gracias por la fidelidad por estar siempre acá bendiciones, éxito en todo lo que emprendan en este 2024 y un abrazo un abrazo grandísimo de parte de todo el equipo de la Mechita bueno, muchachos América anuncia su quinto refuerzo la gente pues está de todas formas y lo reconoce el mismo Don Tulio en la última entrevista que tuvo con Petizo pues un poquito inquieta tanto por el número como por los nombres que han llegado Don Tulio de todas formas dijo venga cuando el 10 de enero tengamos a todo el equipo vamos a ver cómo está la gente y hoy se ha asomado un refuerzo más para la parte defensiva de la América ya un jugador que también es polifuncional y que le gusta a Don Lucas González al entrenador que esta vez si no va a poder salir con que no es que no tengo los jugadores no y lo digo respetuosamente porque Luca me parece un técnico con conocimiento y ya lo he dicho si el hombre mejora lo que le dejó ese proceso de aprendizaje en los primeros seis meses coge esas lecciones con América le va a ir muy bien este semestre estoy seguro si él empieza a a dejar de hacer unas algunas cosas que no funcionaron y hace las que funcionan le va a ir muy bien ya y el jugador que ha anunciado América oficialmente se trata de este señor el señor Nilsson Castellón lateral derecho ya de 27 años nacido en Caloto Caloto si o no además de esto también puede jugar de central también puede jugar de central su posición natural natural el lateral derecho 183 derecho lateral derecho o sea algo que necesitaba América con urgencia está cotizado en 350 mil euros puede jugar como central también puede jugar incluso como lateral izquierdo ok como lateral izquierdo y pues estaba en junior quedó libre y América aprovechó yo les contaba es un jugador que interesa en América que han habido diálogos vaya revisen los vídeos los que no me creen desde hace rato ok en este 2023 digamos que pues no tuvo mucha participación realmente con con junior cierto no tuvo mucha participación con junior y por eso termina yéndose libre por eso termina yéndose libre pero es un jugador que con su poca edad porque 27 años no es que esté viejo no es una muy buena edad tiene un recorrido importante muchachos tiene un recorrido importante 16 partidos con junior este año no marcó de esos 16 partidos en 6 entró como en 6 fue titular en 10 entró como releo y hay que recordar muchachos que en el 2022 si fue diferente tuvo 24 partidos en los cuales 17 fue titular él perdió la titularidad ha jugado en deportes Tolima en junior deportivo cali la equidad cortuluá selecciones colombia en sus 16 sus 17 y sus 20 con el cali fue campeón de superliga campeón con deportes Tolima de dos ligas 2018 2021 creo que su mejor performance en el fútbol ha sido con el Tolima cierto mira ahí ya está la foto de presentación de América con América pues digamos que la imagen donde se destacó muchísimo parte importante en esos dos títulos y con junior también por eso le valió llegar a junior sus buenas presentaciones con el deportes Tolima listo suma 188 partidos en su carrera 4 goles 8 asistencias también puede jugar como interior derecho hace casi que 4 posiciones como defensa central lo ha hecho en varias ocasiones con Tolima fue donde más jugó 113 partidos 2 goles 7 asistencias con junior 45 partidos 2 goles 1 asistencia y como les digo con recorrido en selección colombia de menores a mí este jugador a mí este jugador muchachos les digo realmente me parece interesante y me parece que en américa puede dar más allá que no haya tenido tanto juego sobre todo en este último semestre con junior pero es un jugador que poniéndolo a punto te puede ayudar y es otro jugador que puede jugar de central no sé por qué cada vez me parece que está más lejos lo de boca negra porque este es un jugador que también puede jugar de central y que además del lateral derecho no sé no me pregunten pero es mi impresión me puedo equivocar leo sus comentarios muchachos les gusta la contratación de castrillón si les ha gustado este vídeo déjenos un like compártanlo en sus redes sociales y sigan las nuestras no siendo más me despido les mando un gran abrazo cuídense y hasta pronto